José Luis Valero, un gran personaje y un gran periodista de la lucha libre, en el cual enseñó a Héctor Valero a muchos periodistas que actualmente, gracias a él, que están difundiendo y están trabajando en el periodismo deportivo. José Luis Valero fue un ejemplo para muchos periodistas en el deporte y en el cual siempre era una persona muy sencilla, muy querida, no era envidioso. Cualquier personaje o periodista que aprendía, que querían saber de periodistas, él le daba consejo, lo ayudaba. Una gran persona, mi respeto y ojalá que en paz descanse. Gracias que la lucha libre, que el señor Valente Pérez fue el primer periodista que trabajó con Valente Pérez en la revista de lucha libre. Y él, sinceramente, es el papá de todos ellos. La verdad, mi respeto, que en paz descanse y lo tenga la gloria y que siga haciendo su trabajo de periodista ahí arriba en el cielo, donde están los inmortales, los que se han ido. Gracias, gracias a ti, Valente Pérez, y te lo debo a ti, gracias de muchas veces que me has entrevistado. De corazón, que en paz descanse. Dios te bendiga. Gracias.